La imagen de Cristo y Asente salió en anda por las calles para conmemorar los 25 años de consagración. Todo esto en medio de la polémica que se originó el 25 de junio de este año por una restauración que, según expertos, no se acopló a parámetros profesionales y generó críticas de sectores religiosos. El incidente ocurrió cuando el restaurador Ramiro Irungaray fue contratado para despojar a la imagen de polvo, humo de veladoras y hollín. Sin embargo, la alteración de la efigie provocó el repudio de los feligreses e incluso una investigación para determinar si con los cambios se incurrió en la comisión de un delito contra el patrimonio. Hace un mes, el Centro de Conservación y Restauración de Bienes Inmuebles sugirió que la humedad y el cambio de temperatura a los que podría ser expuesta la imagen durante su recorrido podrían ser contraproducentes. Aunque no se confirmaron los motivos, la imagen salió dentro de una urna y cubierta con un toldo, lo que no permitió ver con claridad al renovado Cristo yacente. A pesar de toda la polémica, muchos seguidores de la imagen dijeron que la veneración hacia esa representación religiosa sigue intacta.